Música Y no te das cuenta que ya no encuentro ya que hacer Se que piensas que no he sido sincero, se que piensas que ya no tengo remedio Pero quien iba a decir que sin ti no se vivir Y ahora que no estás aquí, me doy cuenta cuánta falta me haces Y que fallado te pido perdón de la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas con él Porque nunca habrá nadie que pueda llegar el vacío que dejas de vivir Has cambiado mi vida, me has hecho creer Porque no soy el grito de ayer Y no soy el grito de ayer Mil y yo mi historia me he inventado Para demostrarte que he cambiado Ya lo que pasó, pasó Rescatemos lo que nos unió Que todos aprendemos de nuestros errores Solo yo te pido que ahora me perdones Pero quien iba a decir que sin ti no se vivir Y ahora que no estás aquí, me doy cuenta cuánta falta me haces Si te fallado te pido perdón de la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejas de vivir Has cambiado mi vida, me has hecho creer Es que no soy el mismo que ayer Un día es un siglo sin ti Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejas de vivir Has cambiado mi vida, me has hecho creer Es que no soy el mismo que ayer ¿Cuánta falta me haces? ¿Cuánta falta me haces? Si te fallado te pido perdón de la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que ayer Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejas de vivir Has cambiado mi vida, me has hecho creer Es que no soy el mismo que ayer Es que no soy el mismo que ayer Un día es un siglo sin ti Y te fallado te pido perdón de la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!